Hola que tal a todos, bienvenidos a Ederland Como se los había prometido, en esta semana vamos a hacer un tutorial donde vamos a trabajar animación, efectos de luces y algo de videos La escena que tengo trabajando desde hace tiempo es esta escena de la película de Iron Man y como referencia pues tengo varias imágenes hice muchas pruebas de acuerdo a texturas, de acuerdo a colores y bueno, les voy a mostrar como fue el proceso para crear el siguiente video Bueno, para continuar el video voy a explicarles lo que tengo en la escena como pues ya podían ver antes por las redes sociales pues estoy trabajando con una escena de Iron Man y como lo pudieron ver en el video que estuvo antes del intro vamos a tratar de replicar esa escena completamente este es un proyecto personal que he venido trabajando durante unas semanas aquí tengo el modelo de Iron Man, pues que lo he bautizado Iron Man pues por aquello de Ederland, ya todos podrán saber como pueden ver pues tengo la misma armadura, esta es la del Mark II y nada, es muy sencilla como tal este es un modelo pues que no modelé yo, lo conseguí de internet lo tengo hace ya bastante tiempo pero me gusta que este modelo está bien detallado pues algunas cosas se las agregué algunos detalles que no tenía pues me tocó modelárselos pero tal cual, así quedó entonces pues con las modificaciones que yo le hice y también pues con los ajustes que voy a hacer en la escena voy a tratar de explicarles como vamos a trabajar la parte de materiales vamos a trabajar un poco lo que es la animación de objetos animación de luces, animación en sí de materiales porque se puede hacer vamos a trabajar con el renderizado y el precálculo para el renderizado para ahorrar tiempo y vamos a exportar la secuencia de imágenes para crear el video así que pues en este momento tengo la imagen en modo de isolación voy a isolarla para ver toda la escena como pueden ver pues es una escena bastante grandecita creé como si fuera especie de una bodega me estoy basando en una imagen de la película que ya se las muestro en este momentito esta imagen la con en los videos de referencia pues que quien traiga la película de Iron Man donde están pues, no sé el lugar donde él guarda sus objetos la base que se abre, etc y esta fue como la referencia que usé para crear mi escena como pueden ver la pared, las luces todos los efectos pues esos son los que busqué replicar entonces en esta escena tengo prácticamente lo mismo pues yo sé que pues no iba a tener luces desde el techo así que hice un techo bastante alto y pues aquí acabé de ocultar como esta parte que que cubre esto para que la iluminación del entorno no me afecte así que pues aquí en este momentico la voy a soltar voy a apagar las ambas para ver más a fondo lo que tengo acá acá que tengo vamos a empezar este es un modelo muy sencillo que creé replicando pues esta forma acá no tengo luces como tal sino que tengo unos cilindros y a los cilindros les aplique un material de B-Ray Light tengo pues otros dos modelos que replique con otra configuración de materiales ya vamos a verlos y pues hice como una pared falsa aquí en la parte de atrás por la cual se filtra un aro de luz voy a hacer pues que estos me funcionen como lámparas de verdad que se esperan y se apaguen como lo vieron en el video y pues también al final pues que esto sea como una plataforma que haga emerger a mi robot entonces vamos a empezar por la parte de animación de los objetos lo primero que hice fue que pues tengo todo agrupado como pueden ver este se llama traje 01 este se llama traje y este se llama ironland pues para diferenciarlo aquí con H puedo sacar el el select from y puedo seleccionar cualquiera de las cosas entonces traté de nombrarlos con nombres pues bastante coherentes para yo acordarme ustedes le pueden poner el nombre que quieran pero lo ideal es que tengan todo nombrado para que no les cause problemas a la hora de animar y todo eso entonces la primera animación que voy a hacer es la animación del objeto o del ironman emergiendo como pueden ver tengo una película que dura 120 frames en defecto pues 3 de más creo que les va a salir con 30 o con 100 eso lo vamos a modificar en este menú que se llama time configuration le dan click y aquí en time configuration le aparece este menú le aparece el formato de la grabación los fotogramas por segundo el tiempo les aparece el tiempo en la animación desde donde empieza hacia donde acaba este es el número de fotogramas este en el caso que quieran rescalar la animación que aconsejo yo pues yo estoy trabajando en este formato el sistema de film y pues esto me da una velocidad de 24 frames por segundo o sea va a tomar cada segundo va a tomar 24 fotos o sea que va a ser un video en una muy buena calidad digamos que va a ser una calidad HD seguido a eso en time le puse 120 si yo esto lo rescalo lo pongo en 100 le doy enter pueden ver que esta escena pues me cae a 100 otra vez y bueno esto ya debido a lo que ustedes quieran ¿cómo hago el cálculo? fácilmente pues yo tengo aquí mi calculadora necesito que ¿cuánto demora mi película? digamos que mi película tiene que demorar 5 segundos entonces 5 por los 24 frames y eso me da el tiempo 120 frames o sea que esta película como tal demora 5 segundos obviamente por ejemplo producción pues yo le alargo un poco más le hago unos efectos y termina dando un tiempo mucho mayor pero ese es el cálculo básico que deben hacer de acuerdo lo que quieren que dure su película tienen que trabajar el número de frames que no pues no que lo quiero trabajar con menos menos frames por segundo para que me dure para que el render sea mucho más rápido pueden bajarlo aquí a custom y bajarle la velocidad del frame yo recomiendo no bajarse de 18 cuadros por segundo aquí me dice que 20 pues es lo mínimo al parecer pero yo puedo bajarlo a 12 si quiero pero yo recomiendo no bajarlo de 18 de 20 porque pues el ojo humano va a comenzar a percibir los saltos del video y eso va a crear un poco de conflicto así que pues yo voy a dejarlo en 24 voy a dejarlo en film como lo tengo y vamos a dejarlo en 120 entonces teniendo mi objeto de Iron Man seleccionado y este cilindro en la parte de abajo del cilindro pues es un cilindro que dice un poquito así de esta forma voy a agruparlos a ambos y a esto le voy a poner no sé cualquier nombre objeto y uno al piso giratorio ok y en la animación voy a decirle que antes de comenzar a animar toca activar el auto esta llave o esta opción acá lo que me va a hacer es caer un cuadro rojo alrededor de la escena me va a decir que estoy grabando pero me va a grabar hasta que yo no active el key que se ve acá abajo entonces voy a hacer lo siguiente voy a en el fotograma 0 voy a bajar a Iron Man hasta la parte de abajo y le voy a dar key al dar key pues aquí me crea como un cuadrito con un color me está diciendo que me está animando pues la forma y todo ese tipo de cosas seguido a eso me voy a mover al fotograma 70 que aquí es donde va a comenzar a emerger y también le voy a dar key esto lo hago para que del 0 al 70 el no se mueva y que a partir del 70 comience a moverse yo quiero que salga completamente del fotograma 105 entonces aquí ya no le voy a dar key sino que aquí lo voy a sacar ya lo que necesito digamos que lo voy a poner aquí ok y antes de darle key miren el efecto lo que hace es este movimiento y le voy a dar otra vez key y ahora me voy a devolver al anterior al de 70 y voy a darle rotación y lo voy a rotar vamos a activarle aquí el snap angle voy a rotarlo menos 180 grados con el hecho pues de que cuando salga cuando esté emergiendo esté dando un giro casi completo eso ya aquí puedo ver que está como rotado le doy key y pruebo mi animación entonces él me estará haciendo este movimiento cuando salga muy sencilla esa parte vamos a soltar aquí el auto key mod y listo si yo le doy play acá pues aquí voy a ver mi escena cómo está funcionando pues aquí si vieron que hace un movimiento de bajo este movimiento se debe aquí cuando estaba en cero pues estaba en cero grados y aquí está en si en medio de 180 entonces le está haciendo ese movimiento pero igual ese movimiento no se va a ver en animación así que pues no va a salir en este momento pero para que lo tengan muy en cuenta lo segundo y esto es un truco pues que les quiero enseñar en 3D Max todo o bueno o casi todo por no decir que todo lo que tenga vamos a ver acá este tipo de flechitas llámese materiales llámese objetos quiere decir que son animables aquí tengo un tubo pues que es esta herramienta que está acá vamos a hacerla en standard en compu notches puedes coger aquí perdón me equivoqué aquí en standard primitives puedes coger tubo y crear un tubo cualquiera cierto entonces como ustedes pueden ver aquí se cambia el tamaño se cambia la dimensión la altura y yo estos valores los puedo mover pero esta flechita lo que me están indicando es que yo puedo animar esos objetos voy a borrar acá voy a seleccionar esto que yo nombré como diafragma y voy a hacer lo siguiente voy aquí al panel de modify voy a pararme sobre el tubo y aquí en el radio 2 como pueden ver el radio 2 es el más chiquito voy a dejarlo en 0 voy a decirle auto y voy a decirle que me lo anime voy a decirle que aquí este es 0 le doy key más o menos por acá yo sé que comienza a salir la cabeza en 70 comienza a moverse entonces que el comience aquí también 0 y de acá a acá que sale el cuerpo ya esté completamente abierto o sea tiene que abrirse en menos fotogramas entonces que se abra acá digamos que esta parte entonces si ven que cuando comienzo a mover esto se le activan como una serie de señas rojas que quiere decir que estoy animando ese objeto entonces voy a abrirlo más o menos hasta acá y le doy key y listo la animación que está viendo es esta que este diafragma se abre obviamente me comenzó a abrir desde atrás así que aquí voy a darle un key para que esté en 0 aquí también voy a dejarlo este en 0 porque pues me está generando ese conflicto le doy key y aquí pues ya me queda como estaba abierto en 52 entonces esa es la animación entonces abre esta vez ya sale y queda así básicamente sería esa parte como pueden ver es pues muy sencillo no tiene ninguna ninguna complicación esa parte y de esa forma puedo animar tanto objetos como formas y vamos a ver también que puedo animar luces voy a decirle a esto guardar como vamos a guardarlo aquí como 2 ok ahora también puedo animar las luces las luces también tienen este mismo sistema de flechitas por decirlo así entonces voy a activar acá en las luces luces de V-Ray voy a salvar unas luces de V-Ray rectangulares vamos aquí a la vista top a activar el frame con F3 voy a poner una luz rectangular en este punto digamos que acá y voy a hacer una copia de cada una en este momento no voy a hacer distancia voy a hacer copia porque pues necesito que cada luz se prenda en un momento distinto entonces 1, 2, 3 3 copias necesito más ok esta la pongo acá bueno al parecer me faltó una copia tiene que hacerle 4 porque la original también era una copia pero bueno vamos a copiarlas acá para no tener problema en seleccionar o no las luces aquí en el modo de selección donde dice all voy a pasarlo a light y lo que hago es que si selecciono todo solamente me selecciona luces vamos a la vista left y voy a subir las luces al techo y las voy a poner en este lugar obviamente les voy a dar un poquito de inclinación bueno van a salir así pero bueno vamos a la vista perspectiva f3 para poder verlas y ahí tengo mis luces ahora como voy a animar las luces tal cual igual como animé las demás cosas obviamente pues tengo que calcular los tiempos digamos que de 0 a 75 que es que comienza a salir Iron Man ya deben estar todas estas luces de atrás encendidas así que pues lo mismo voy a coger mi calculadora voy a abrirla por acá la calculadora y voy a decirle 75 frames entre la cantidad de luces ahí 5 luces entre 5 creo que son 15 me da 15 entonces esos 15 son los 15 frames en que se debe prender cada luz o sea cada 15 fotos fotogramas se va a encender una luz entonces digamos que a esta también las puedo renombrar las toco le voy a poner luz 1 a esta luz 2 y así sucesivamente con cada uno aquí ya lo he hecho entonces ya tengo todas marcadas los 5 los 4 los 3 los 2 los 1 y pues puedo comenzar también a hacer todo esto primero que todo pues las voy a apagar a todas las voy a poner en 0 uy se me fue la mano 0 porque pues si no empezarían todas iluminando y no es lo que quiero 0 0 también esta y 0 también esta y pues me iría con la primera la primera tiene que prender en 15 o sea que le doy auto vamos a acercarme acá con Z voy a decirle Z key y digamos que en 15 ella va a comenzar a prender el valor que le voy a poner es 8 unidades aquí no voy a usar cámara física de Vray así que por eso estoy trabajando con valores tan pequeños es el key esa de 0 a 15 enciende voy con la segunda me toca devolverme a 0 darle key en 15 también le voy a poner key porque pues está en 0 y esta va a prender a los 30 perdón ponemos en 15 otra vez y en los 30 voy a ponerle el número que necesito 8 entonces como pueden ver miren el valor acá y si muevo este tiempo comienza a bajar y eso es lo que voy a hacer con cada una de las luces aquí igual esta aquí y acá aquí y acá esta debe encender en 45 45 le pongo 8 unidades esta igual 0 aquí 0 acá y en 60 y en 60 8 unidades y esta por último 0 aquí 0 acá y en 75 8 unidades si ustedes quieren previsualizar esto más o menos pues como se vería yo puedo activar aquí en el sistema voy a activarle realistic y voy a activarle donde dice luz y sombras que me ilumine con las luces de la escena este que se ve acá illuminance with essence light que logro con esto con esto logro ver pues de una manera muy básica por decirlo así el efecto de iluminación que va a tener en todo si pueden ver acá como empieza se prende esa se prende la segunda la tercera no me mostro nada la cual tampoco y listo pero bueno ahí pueden ver de forma básica más o menos cual va a ser la animación de las luces obviamente esto no es como el Vray RT que me muestra en tiempo como se ve la iluminación pero me va a dar ese efecto entonces voy a devolverme aquí al shaded voy a apagar esto y digamos que ya tengo esa parte iluminada o animada voy a hacer otra luz esta luz la voy a trabajar para la parte central aquí donde va a salir mi Iron Man más grande voy a hacer una luz rectangular de este tipo voy a poner en la vista frontal voy a subirla lo suficiente para que no salga en la escena si lo hice veo lo que ve la cámara vamos a bajarla para que la puedan ver un poco para que la puedan ver acá si la pongo aquí ahí se me vería y eso es lo que no quiero voy a ponerla más o menos a esta altura y voy a jugar con el color de la luz vamos a ponerla un poco amarillenta esta luz pues para que de un tono mucho más natural yo creo que ahí estaría bien entonces listo ese sería el color y pasa lo siguiente pues todas las luces se animan hasta el frame número 75 y Iron Man sale completamente digamos que del 95 ya en el 7 termina entonces voy a hacer que esta última luz que tengo seleccionada voy a prenderla acá en este momento voy a ponerle antes de antes de poner el auto voy a ponerle en cero y ahora si auto cero acá aquí también en cero y aquí puedo jugar con varias cosas si se acuerdan el video que publiqué hace como dos semanas el de Notes Render en el cual se podía ver las luces encendidas y apagaban y todo eso ese efecto lo podemos hacer acá yo aquí lo voy a hacer entre un frame y otro digamos aquí en el 95 está en cero pero en el 97 vamos a hacer que suba repentinamente a 8 y automáticamente se me pone en el 98 baja a 5 en el no sé en el 100 queda en 7 y bueno ahí lo que va a hacer es ese efecto de espabileo de parpadeo cuando se enciende y cuando se apaga entonces es un muy bonito efecto que vamos a lograr ahí y bueno eso es para que lo tengan en cuenta para que también puedan animarlo en ese sentido entonces ya teniendo animada esas luces vamos a trabajar con la parte de los materiales para que vean que también se pueden animar pues se va a notar mucho más en el video final pero les voy a explicar desde este punto de vista cómo se puede animar un material algo que me costó mucho porque bueno siempre había intentado hacerlo pero nunca había tenido la claridad de cómo hacerlo pero la verdad es muy muy sencillo yo aquí tengo el piso voy a mostrar los materiales ahora les muestro uno a uno pero en el piso tenía un problema el problema definitivo era que cuando era de noche o cuando no había luces pues yo necesitaba que se viera reflectivo cuando hablo de reflectivo hablo de algo parecido a esta imagen que tengo acá que se le ven los reflejos estos acá pero cuando ya es de día no pues no me iba a servir tanto que fuera tan reflectivo no que me iba a servir más que estuviera iluminada la escena como en esta que tengo acá de muestra entonces para ahorrar tiempo organizado cuando estuviera la luz completa no me pues no quería que se haya reflectivo entonces quería conjugar con esa reflectividad en el piso que fue lo que hice o fue lo que se me ocurrió pues viendo que también tenía las mismas flechitas dije esto tiene que servir de alguna forma y esto fue pues muy empírico la verdad entonces lo que hice fue lo siguiente me fui a la parte del reflex vamos a ver aquí los maps lo que hice fue copiar este mapa aquí el reflex lo puse instanciado para ver pues aquí va a cambiar va a ver completamente reflectivo voy a bajar esto no sé a 10 unidades para evitar que sea tan reflectivo y aquí anime también obviamente todas las luces se encienden en el 75 así que doy auto le doy aquí seleccionando el piso obviamente le doy ki aquí en 70 otro ki pero aquí en 75 juego con esta reflectividad y se la subo se la dejo en 10 vamos a darle otro ki y en este punto es que se la voy a subir a 40 y al subirse la 40 al cambiarla ahí ya comienza a ver las flechitas también y dije bueno esto es lo que necesitaba entonces ya sé que iba a cambiar a 40 y miren cuando lo paso acá vamos a bajarlo a 10 y listo esa es la animación tal cual de ese material aquí pueden ver como va cambiando y ese efecto lo va a hacer justamente cuando insinuinen todas las luces eso lo hice pues también aparte de ahorrarme tiempo de renderizado hice también para ahorrarme tiempo pues para que se viera un poquito mejor la parte de la iluminación entonces ahí voy a ganar eso y lo que logro es ese efecto cuando está más oscuro el día perdón cuando está más oscuro el día no cuando está más oscuro la escena se ve reflectivo pero a medida que las luces se van encendiendo esta es una animación pues de cuadro a cuadro él va perdiendo reflectividad hasta que sale la luz completa y pues va a dejar de ser tan reflectivo como antes entonces ese es el truquito que se me ocurría para animar el material entonces esa fue la parte del material como tal voy a ubicarme en la cámara estándar que tengo voy a ponerme aquí en el frame 75 voy a hacer aquí la configuración de render y bueno la configuración de render pues no voy a hacer nada del otro mundo porque ya ustedes saben mucho en otros videos acerca de renderizado lo único pues que en el modo de salida le puse HDTV y el último para que me guardaran las proporciones de HD que son 1920x1080 o 1280x720 etcétera yo en el video lo saque pues a 1280x720 que es una resolución bastante buena y bueno también un poquito demorada cabe decirlo para esta configuración pues yo tengo unos presets cargados para este voy a escoger interior no está básico interior y les voy a mostrar pues cuáles son las configuraciones de básico interior que yo uso ya ustedes las deben conocer porque las he mostrado muchas veces pero voy a cambiarme otra vez aquí HD 720 entonces no tengo activado frame buffer en el global switch tengo un off aquí en las luces de default imagina en el sample trabajo con additive DSC y con catmall room DMC pues lo dejo en las subdivisiones 1 y 4 environment no tengo environment aquí pues lo tenía porque trabajaba con eso pero en esta escena no voy a trabajar con environment porque está completamente cerrada en el current mapping tengo un Reinhardt y tengo un gamma de 1.8 para hacer mucho más clara la escena y pues no tengo activada esta parte en Direction Mination trabajo con Irrides Map Light Catch no tengo la minocursion activado en el Irrides Map tengo pues Very Low 50-20 que me muestre los cálculos y los precálculos y en Light Catch tengo 600 y también que me muestre las bases de cálculos en los settings a 32 subdivisiones el cuadrito del render le quito el temporizador o el que me muestre el visor del cuadro de diálogo y específicamente se la configuró para que logren ver pues voy a sacar un render con esa calidad y con esa configuración y pues vamos a ver bueno que el render me va a salir aquí en otra pantalla pero para que vean más o menos como está la configuración tanto de luces como de sombras normalmente pues este es un render que va a salir muy rápido no va a tener tantos efectos ni nada por el estilo pero pues me muestra lo que quiero ver como está la iluminación en general como están proyectando las sombras si veo si necesita más iluminación o menos iluminación y así por el estilo voy a dejarlo que termine y vamos a ver algunas cositas bueno esta es la imagen final pues con ese tipo de renderizado pues ha demorado un poco más de dos minutos y medio y bueno veo lo que necesito veo que pues la luz está incidiendo en esta parte la del techo me deja algunas partes oscuras que está bien lo que necesito las texturas pues están viendo bien o sea no se ve tan brillante ya en este punto como necesitábamos y veo que están viéndose bien iluminados pues los dos trajes y este que ya está emergiendo obviamente este es un render o una configuración de render muy básica pues ya ustedes si quieren ponerle más detalle y cosas como esas pero si lo acercan pues van a ver pues lo pixelada que va a estar pero bueno en si es una es una configuración rápida para hacer pruebas más no para hacer animaciones ahora para hacer animaciones que les recomiendo pues primero sobre todo que cambien aquí donde dice iran as map le cambien el current preset puedan subirlo por lo menos a medium si tienen una buena máquina a medium animation no les recomiendo height ni high animation porque bueno son tipos de renderizado que gastan mucha máquina y la verdad a una resolución de 720 pues no va a haber mucha diferencia en muchos cambios en algunos brillos en algunos reflejos así que pues yo este lo voy a trabajar con medium aquí en las hemispheres subdivision o la HSP H subdivision voy a dejarlo en 60 y los intersamples en 40 para darle mucho más detalle a las sombras y al tipo de material para que no se me vea manchado o nada por el estilo en el light catch voy a ponerlo en 1200 que me va a tratar un poco más pero me va a dar mucho más definición voy a activar el perfiltro también para pues para que como este es un sistema por aproximación la luz llega y va a hacer un cálculo más o menos de cómo está trabajando no va a ser tan real como puede ser el brute force entonces voy a trabajar con el sistema y también pues yo sé que me saliera un poco el render y ya ahora voy a hacer algo que aprendí hace mucho tiempo y suelo usar para ahorrar tiempo en el renderizado y eso es lo que es el precálculo de la animación ahora como pueden ver tiene 120 frames voy a ir aquí al último frames y le voy a hacer primero aquí en la pestaña de Vray en la pestaña de acá dice global switches voy a decirle don't render final image que no me muestre la imagen final o sea que no me renderice la imagen final en common le voy a decir activar segmento de 0 a 120 aquí le voy a donde dice render output que es una salida le voy a decir que me guarde las imágenes ya en algún lugar no sé voy a crear una carpeta nueva acá que se llame secuencia y ahí que me guarde las imágenes con que nombre con iron line una n y pues que me la guarde en el formato que yo necesito obviamente para hacer animaciones pues muchos lo guardan de una vez en video yo no prefiero hacer eso porque bueno trato de cargar las imágenes después en flash o en after effects y pues prefiero cargar una secuencia de imágenes que me da mucho mejor le doy guardar con la máxima calidad y ok listo como no voy a hacer la prueba para guardarlo voy a dejarlo así pero lo desactivo entonces para hacer el precálculo el primero que hago es el de light catch así que me voy aquí donde dice indirect illumination le doy light catch aquí donde dice en el modo aquí está single frame le voy a dar fly through como que haga un vuelo por toda la escena le voy a decir que me guarde esto y que me lo guarde como iron line caché ya lo tenía guardado porque ya lo hice parecido pues ya lo había hecho para poder mostrarlo obviamente le doy guardar y acá en la parte de abajito donde dice autosave le voy a decir que me lo autoguarde y le voy a buscar que me lo autoguarde en ese mismo archivo me va a decir que si desea reemplazarlo le digo que si y me va a precalcular eso mismo o sea todo light catch dentro de ese mismo archivo y de una vez me lo va a guardar dentro de ese mismo archivo para yo después desde el modo from file llamarlo y ya no tenga que cargarlo ayudarle render acá en este punto él me va a decir que si desea continuar porque pues no ha asignado donde se va a guardar eso obviamente no la secuencia pero si me va a guardar pues todo el cálculo y él lo que va a comenzar es hacer el cálculo como tal de light catch nada más todo el cálculo de toda la escena como es una cámara estática se ve así pero si su cámara estuviera en movimiento pues se veían muchos puntos por todas partes y bueno y eso cambiaría muchas cosas yo voy a cancelar aquí para ahorrarme tiempo pero bueno eso calcularía un tiempo se me demoraría no sé unos 10-20 minutos de acuerdo pues a la calidad y después de terminado ya lo paso de flythrough a from file y busco el mismo archivo le digo cargar y él me lo carga ya teniendo el light catch hago lo mismo con el irradiance map entonces le voy a irradiance map lo voy a cargar voy a decirle acá multi frame incremental le voy a decir que que me lo guarde obviamente esto se va a llamar irradiance iron land ok lo mismo que me lo auto guarde en ese mismo que lo reemplace y aquí voy a hacer otra cosa si le digo ya que me lo genere me va a generar pues todo el reference map de los 120 imágenes que pues se va a tardar mucho les recomiendo pues en este caso donde dice aquí every night frame que pues le cambien el tamaño o le cambien la cantidad yo voy a decir que cada 3 render o cada 4 render me haga el calculo como es una imagen que es muy parecida a una de la otra pues no va a tener mucho conflicto entonces aquí lo mismo va a ser el calculo me va a decir que se va a perder pero bueno lo está guardando como tal y él me va a hacer solamente esto el precalculo de toda esta parte pero si logran ver acá va a decir 1 de 41 lo que se puede dividir 120 de 3 3 por 4 es 12 y cada 3 render me va a hacer la animación o sea me va a hacer este precalculo o sea que cuando ya vaya a ser la imagen final ya voy a cancelarlo acá le voy a ir a direct illumination ya no le digo multi frame sino from file cargo el reference map ok y ojo muy importante no se les olvide irse acá donde dice global switch y a decirle que si renderice la imagen final en el common ya se va y activan ya para que la guarde y bueno cuando comienzan a hacer el render ya pues el render no le va a hacer ni precalculo ni nada sino que de una vez comienza a ser renderizado teniendo como consecuencia o como carga pues ese precalculo que ya se hizo y por consiguiente pues el render se va a demorar mucho menos aquí me dice que va a ser solamente 41 se me olvidaba cambiar esa parte de la configuración aquí le voy a decir que ya no me dejé no me lo haga el render cada 3 sino cada una imagen y bueno aquí me va a activar el segmento de 0 a 120 y me va a hacer toda la animación entonces pues realmente yo tengo todo el cálculo de animación hecha ya lo tengo como JPG y bueno pues lo hice básicamente para ahorrar tiempo eso era específicamente lo que les expliqué en este tutorial planeo hacer un curso pues con escenas como estas donde explique todo el proceso desde cero creación de materiales y texturas voy a cancelar un poco acá voy a mostrar los materiales que usé porque sé que les interesan y sé que el que más les interesa pues es el de las armaduras entonces bueno perdón cerré de materiales acá el primer material pues el azul que estoy usando para esto no es nada del otro mundo es un material de V-Ray azul blanco aquí en el Reflect nada más le activé la Fremner Reflection y le puse 6 subdivisiones no tiene ni texturas ni nada por el estilo sino que es completamente brillante ven que no tiene nada acá el segundo que es el de la plata el que usa para este traje que está acá pues es el que tiene un poquito más de cosas que es negro en el Diffuse Reflect Blanco y en el Reflect Glossing le puse 0.7 ya eso es todo pues aparte las subdivisiones y me da ese efecto como de metal brochado o de metal rayado para las luces de este costado pues usé un V-Ray Material Light para estas azules lo usé pues con una intensidad baja de 0.6 y pues para las luces del techo usé una intensidad mayor de 1 este material pues es el que uso para los bordes este si tiene algunas más cositas y me da este efecto este material pues nada es gris como tal en el Reflect y en el Reflect Glossing tengo una textura que ya se las voy a mostrar que es la misma textura y en el Bump tengo otra el Reflect Glossing es esta textura que es como un mapa noise un poquito más definido esa misma está copiada en ambas acá y en el Bump pues tengo otra que es la misma imagen pero ya mucho más definida para que me dé ese efecto como de relieve para las paredes usé más o menos la misma con la misma técnica pero ojo pues aquí estoy jugando con los valores del Reflect vamos a activar esto grande acá por ejemplo aquí tengo el Reflect que es esta misma imagen del concreto si la pueden ver y la estoy usando con un porcentaje de 10 si la subo por ejemplo a 80 pues van a ver como cambia acá tarda un poquito pero va a ser mucho más reflectivo mucho más brillante así que pues no quiero que sea tan brillante así que por eso lo dejé aquí en 10 y aquí también lo usé en el Reflect Glossiness que es este mismo que está acá Reflect Glossiness que yo también puedo bajarle aquí pero tengan en cuenta pues de acuerdo a lo que bajen este número acá pues el render se va a realentizar más miren como cambia el efecto aquí se ve un poco más nítido y eso vamos a ponerlo en 1 para que lo puedan ver y vemos como cambia el reflejo entonces ojo con estos valores de Reflect Glossiness y ese tipo de cosas porque pues la verdad la verdad realentizan mucho el render y pues no no es tan productivo por decirlo así porque son detalles que no se van a notar mucho ese es el material de allá del fondo el rojo es igual que el azul y el blanco el del oro pues no dice nada por el estilo raro solamente aplique un color el color que estoy usando es este 760 732 y 0 también estoy usando un Reflect pero un poco más oscuro como si fuera un café y le estoy dando un Reflect Glossiness de 0.8 y con eso logro tener este efecto pues que de pronto no es el color oro oro como tal pero si me da un bonito efecto y no uso ninguna textura y bueno lo último fue que pues aquí le puse mi logo hay que podérselo en todas partes y tengo una imagen una textura de mi logo ya específicamente es eso y pues listo lo guardé en el centro específicamente es eso todo por hoy les agradezco la espera el tiempo sé que se ha demorado mucho este tutorial pues se los había prometido pero creo que van a ser más de 30 minutos bien invertidos en su tiempo y que les va a ayudar para muchas cosas más no olviden dejar sus comentarios quejas reclamos o cualquier cosa que se les ocurra no olviden visitar el canal de paso les aviso que estoy ahorita estamos haciendo un reto se meten aquí en el canal de Ederland de Facebook que es Ederlander1 y pues se meten aquí donde dice eventos en eventos estamos trabajando en el primer desafío de Ederland un desafío de renderizado aquí pueden entrar y decirle pues participar y aquí van a ver las reglas del desafío pues cierra el próximo fin de semana 4 de mayo como pueden ver acá pero igual hasta ahorita hay 101 participantes 10 posibles 18 invitados espero que crezca más en los premios pues voy a pues obviamente esto es un desafío que no va a tener ninguna retribución económica como tal sé que todos vamos a participar en cuanto a tiempo y conocimiento he recibido ya trabajos muy buenos pero la idea es que podamos generar conocimiento así que como premios pues voy a premiar los 3 primeros lugares y voy a dar mención pues a los 10 primeros lugares como una mención honorífica pero voy a regalar un tutorial personalizado al primero de una hora que me diga no se me ocurre que me haga un tutorial de tal cosa 60 minutos y le hago su tutorial les regalo un bono para el próximo curso que va a ser de modelado avanzado o de animación para arquitectura y les puedo regalar el curso 1 y 2 ese es el primer lugar al segundo lugar le voy a regalar uno de los dos cursos y una librería de recursos 3D entre esa esta escena que están viendo de Iron Man y en el tercer lugar le regalo uno de los dos cursos si por alguna razón acontece que ya compraron el curso alguno de los que gané pues ahí cambiamos hacemos algo igual el objetivo es que todos podamos trabajar y generar conocimiento como pueden ver pues ya aquí muchos han dedicado a poner muchas cosas ya imágenes terminadas imágenes en proceso muchas cosas y bueno muy bacano que todos estén participando de una manera tan masiva así que les recomiendo pues que participen no tengan miedo de participar no hay pues pues hay muchos buenos trabajos pero igual a la hora que ustedes se midan a hacer las cosas es que les va a ir mejor así que pues los animo a que participen realmente en Twitter también estamos pues estamos trabajando por el Twitter pues casi todas las noticias que pongo acá en la página se van a ver también en nuestro Twitter así que pues tengan la amabilidad de buscarnos y seguirnos también estamos en Instagram donde estamos publicando las fotos de los procesos de las imágenes que estamos trabajando de los proyectos etcétera y también sé que es un buen modo para estar en contacto y bueno obviamente el canal de YouTube que pues ya saben todos que es Ederlander y que bueno la idea es que puedan seguir comentando poniendo sus videos sus comentarios como digo siempre sus quejas sus reclamos todo ese tipo de cosas entonces no es más lo dejo por este video pues sin antes recordarles que aún están los cursos activos pueden ver el curso 1 el curso 2 van a salir por acá por la derecha en la pantalla y bueno espero que puedan disfrutar todo este contenido y esperemos ya que cuando lleguemos no sé a los 1500 a los 2000 ya estamos en 1500 cada 100 likes estamos haciendo videos tutoriales y cada pues cada 600 cada 700 likes vamos a hacer cursos así que pues la idea es que podamos ir creciendo en tutoriales y en cursos y en ese tipo de cosas no es más por hoy me despido los dejo ya con el video final también como se mostró al principio y nos vemos en el próximo video tutorial chao 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 chao